Hola chicos, bienvenidos a mi canal Aprendiendo con Peques Bueno, ya estamos aquí con la de Gustavos de diciembre Está acabando el mes Me ha llegado hace un par de días, pero la verdad es que no he tenido tiempo Veis el nuevo formato de la caja Los tenerán el mes pasado, en noviembre Estamos a 27 de diciembre, quedan un par de días ya para que acabe el año Unos pocos Vamos a ver, con el sello Lo único que he hecho es desprecentarlo, como ven Ahí, se me resiste Vale, a ver que tiene Felices Fiestas Gracias por estar con nosotros Nos emociona poder compartir contigo este mes tan especial y lleno de sorpresas Te deseamos a ti y a los tuyos unas felices fiestas y un magnífico año nuevo Y esperamos seguir sorprendiéndote en 2019 A ver si me siguen sorprendiendo Vale, la felicitación navideya con el flyer de los productos Los tenemos aquí Este ya sabéis que viene como la testa voz Que trae en el flyer los precios Disfrutalas solo Solas o acompañadas Vale, esto supongo que vendrá luego Publicidad Refrescate Refrescante y natural Vendrá luego A ver Mira aquí A ver si lo veis bien Mariñeiras Marineras Son como galletitas 0% azúcares añadidos 100% ingredientes naturales Este es el primero de los productos Por eso venía esta publicidad Esto De Gustavos 18 Un descuento del 25% Para si lo quiero encontrar Ay, caja roja Bombones Claro, en estas fechas Desleguen la caja roja Mil sublime Pues de postre Para el día noche vieja A ver ¿Qué más? Esta es la caja que tapa por aquí Esto de las palmas Así Es como una guerra Para sacarlo A ver De Maggi Pasta oriental Vegetal Esto es muy sorprendido Para un día cuando llegas tarde a casa Que no tienes hecha comida Y dices Bueno No como comida habitual Pero bueno Para un día no está mal Chips De alcachofa Vale Esto es la publicidad Que veíamos aquí Para comprar los chips de alcachofa En nuestra tienda online Con un 25% de descuento Vale De Gustavos 18 Y estos son los chips de alcachofa Para probarles La verdad es que cada vez que he recibido chips de algo Yo que sé Ha habido de habas De verduras Son originales Y están muy buenos Bueno Que pintaza tiene este bote Tómate Orlando Receta artesana No sé que tiene Pero si le ve Veis la consistencia Y el aceite Es aceite de oliva seguro Tiene buena consistencia Receta artesana Ingredientes Aceite de oliva Azúcar Ajo Espera que enfoque Que si no No lo veis Es que se ve Nada más cogerlo Vale A ver Que es esto Pasta oriental Magi Vale Mira Para dos Que te pillo un día Así Ya tenemos para dos A ver La mermelada Parece mermelada No Rico en fruta Contenido en fruta Fruta para untar 70% Pues muy bien Porque la mayoría Lo que contienen Es un 50% Calorías 158 kilocalorías Por 100 gramos Pues ahora no sabría decir Cuanto tiene una mermelada Normalmente Pero el 70% De fresas Azúcar Zumo de limón Y gelificante Cante Peztina Vale Pues tiene buena pinta también Y aquí lo que quedan son A ver Que no pillo bien esto Y no para de salirse La piara Receta De pechuga de pollo Con curry Vaya Ahora no me quiero enfocar Chicos No os lo quiero enseñar Pero bueno Es un tarrito Nunca había comprado El pate así En De la piara No lo había visto yo En cristalito El corral de la piara Pollo con curry Lo veis ¿no? 100% Ingredientes naturales Ahora está claro Que las marcas Se han dado cuenta De la importancia Que le damos A los buenos ingredientes Y empiezan a A ver Que por ello se paga Pero No es la pena Osito salivó Para mi peque Que le encantan Mira ¿Qué es esto? Piruletas Que ahora estamos de fiesta Vamos a ver Si lo quiero enfocar Bueno Son piruletas No sabría deciros De 28 gramos Dos piruletas Aquí viene Ah mira Aquí vienen los precios De lo de las piruletas Un euro La unidad Ya decía yo Que tenía muy buena pinta Y muy grandes Genial Tengo dos pecas Dos piruletas Los La Los Aribó La pasta El uno El de tarro Me imagino que es Uno diez Y el otro Cero sesenta y nueve Y a ver Que más La piara Dos cincuenta El chip De alcachofa Uno noventa y nueve La lata De la cruz roja De la cruz roja De la caja roja Cinco euros El tomate Orlando Dos veinticinco Pues es que Lo bueno se paga Pero está Vamos Que se le ve a distancia La buena pinta que tiene Bueno y todavía Quedan aquí las bebidas A ver Que es esto Organic Simple cola Simplemente cola De Red Bull vamos También Tonic Water También de Red Bull Bueno De energéticas Totalmente Red Bull Bitter Limón Y este es Ginger Red Bull Vale Este no es lo que es Ah una A ver Ahí es que Como estoy con el A la vez Ah ricos para untar Vale Es de este Es la etiqueta Que se habrá caído Que vendrá En el bote De mermelada Vale Cajita acabada A ver que os parece Vienen Las cuatro De Red Bull Vale Eh Los bombones La piara La mermelada El tomate Los chips de acachoza Estas tortitas Mariñeiras Aceite de oliva Virgen extra Las piruletas Aribó Y las sopas De magi Esto otro ya son Pues el slayer De los precios El descuento El 25% Esto es la publicidad Y la publicidad De Red Bull ¿Lo veis? Esa es la publicidad De Red Bull Y esta es la publicidad No se como poneroslo Para que lo veáis mejor Así Y las piruletas A ver Que os parece la caja Tiene buena pinta A mi personalmente Me sobran los A mi eh Me sobran los Red Bull Porque no suelo tomar Bebidas energéticas Pero bueno Para alguna ocasión especial Tampoco está mal Para probarlas Ahora os calculo Los precios A ver si conseguimos Que enfoque bien Vale Mirad la mermelada Esta Darbo 2,90 La tenéis Es esta que os he enseñado Ahí El paté El corral de la piara 2,50 Los chips de alcachofa 1,99 Los bombones 5 euros El tomate De Orlando Artesano Con aceite de oliva De origen extra 2,25 Estas son Mira Da veiga Son como unas tortas Mariñeiras Vale 2,10 Luego las sopas La una a 0,69 La otra a 1,10 En total 1,79 Las piruletas 1 euro la unidad Y Red Bull A 1,29 4 unidades A 5,16 Vale El Aribo No pone el precio Pero bueno Yo lo compro a veces Para los niños Vale 1 euro y pico Por ahí Vale Lo he sumado En total son 26 euros Y pico Más los Aribo Pues serían Aquí viene como regalo Pero si son 26 y pico 27,28 euros Vale La caja de diciembre Más o menos Calculando los precios En el super igual Si le pillas de oferta Igual hay algo más barato Igual más caro Depende Esta es la caja Normalmente Si la pedís Hay un Un enlace Que os pongo abajo Vale Y la primera caja Os sale por 7,99 Con ese enlace No hay permanencia Y al mes siguiente Si os apetece Seguís Y si no os apetece Nada La caja normalmente Todos los meses Vale 14,99 Con lo que el primer mes Con el enlace Que tenéis abajo La pedís 7,99 La caja Al siguiente mes Que la queréis Pues 14,99 Que no la queréis Os sale baja Y aquí paz y después gloria ¿Qué os parece? Yo creo que está bastante bien Viene con los bombones Las piruletas Algunas cositas así Vamos A mí me gusta esto De que traiga productos También saludables Fijad El Orlando artesano La mermelada de la buena El paté del bueno Estas tortas Tengo curiosidad Por probarlas Me gusta Bueno de hecho Ya veis que siempre También os enseño La Diezbos Porque trae productos saludables Y la Testavos Digamos que Es la diferencia Con esta Con la de Gustavos Es que eliges un producto Pero se parece mucho A esta caja La Testavos Y la de Gustavos Se parecen mucho En esta no los eliges En la Testavos Eliges uno Antaño en la Testavos Se elegían más Ahora ya solo se elige uno Se parecen mucho Los productos Aunque en la de Gustavos Suelen tener productos saludables Como los que vienen En la Diezbos Y en la Testavos Vienen más productos A veces de cosmética Alguno O de alimentación O de parafarmacia Es la pequeña diferencia Que hay entre ellos Pero al fin y al cabo Tampoco se llevan mucho ¿Habéis recibido ya Vuestra caja? No está No está No está No está No está No está ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!